bienvenido bienvenido a un nuevo vídeo para youtube donde estamos donde estamos exactamente viniendo de san martín hacia apopa en la calle de oro esta calle famosa que se llama de oro precisamente por el costo monetario económico que tuvo en su momento hay unas pupuserías de caché sumamente famosa ahora vamos con la de chorizo todos son materiales netamente naturales kilómetro 13 y medio esto es una genialidad de caché gente abiertos martes jueves y sábado por las noches desde las 4 hasta las 8 de la noche ya nos llevamos para seis años en este rubro también abrimos por las mañanas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana pero qué día de martes a sábado todos los días vamos a la orden nos esperamos kilómetro tres y medio carretera de oro antes de llegar al paso de nivel de a popa mucho gusto sergio bendiciones para usted y su familia de probar la pupusa de comer casi agarraba fuego en ese fogón estaba salvaje genial de caché una super llama es grande la pupusa ahí está miren esto miren esto que genial mire 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 ahí está quesillo con lo loco sumamente buenísimos no sé que hay una experiencia distinta entre el cocinar en fogón normal y el cocinar en leña en algunos pueblos algunas culturas todavía cocina en leña es más se sientan alrededor del fogón fuego de algún modo contagia nuestros antepasados lo hicieron en torno al fogón y es que las pupusas hechas en leña tienen un sabor excepcional muy diferente gracias por quedarte hasta el final de este vídeo gracias por acompañarme en este vídeo y al canal por tu fidelidad también ya sabes que puedes visitar los canales que voy sugiriendo en este caso a osorios vídeos blog que es una genialidad en el amor por la naturaleza o a la cultura a la música de chanchona 100% violines también ya sabes que puedes visitar a todos estos amigos